La Municipalidad de Encarnación inaugurará el lunes 11 de mayo las obras de construcción para la ampliación de la capacidad del Hospital Pediátrico Municipal. Obras del Hospital Municipal Pediátrico, nosotros a inicios de esta pandemia hemos planificado la construcción y ejecución de una ampliación de la capacidad del Hospital Municipal Pediátrico y en ese sentido hemos ampliado en un sector que primeramente estábamos por inaugurar como estacionamiento para nuestras ambulancias. En ese sector lo reconvertimos en un nuevo proyecto que es la ampliación de la posibilidad de alojamiento de pacientitos. O sea, un pabellón de contingencia COVID-19, ojalá que no tengamos que ocupar, pero el próximo lunes ya vamos a estar habilitando a las 10 horas en el Hospital Municipal Pediátrico con una inversión aproximada de 500 millones de guaranías de distintos recursos, principalmente en un 90% recursos propios del esfuerzo de los encarnacenos, recursos genuinos de la municipalidad de los encarnación y otro porcentaje en apoyo del sector privado, como también de personas en particular que de alguna u otra manera también pusieron su granito de arena en lo que el próximo lunes vamos a estar habilitando. Se trata de 15 habitaciones con baños privados, con oxígeno, con las comodidades para nuestros niños y niñas y una sala de enfermería en un pabellón diferenciado que va a estar a disposición, preparado. Con recursos propios del municipio, el hospital contará con un pabellón de contingencia, completando de esta manera una capacidad total de 62 camas para la internación infantil.